Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy vamos a hablar de un escándalo, de un escándalo del tamaño de la casa grande del pueblo. Así de insulso, así de abusivo, así de preocupante por el despilfarro infundado, pero bueno, uno no se puede hacer a la idea del por qué se dan estos sueldazos. Y es que hay un caso llamado los sueldazos, que reciben dirigentes declarados en comisión y sin trabajar, revela también prorroguismo en altas esferas de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia y en la Central Obrera Boliviana. Expertos sostienen que el gobierno del MAS compra con prebendas a los ejecutivos sindicales y ampara su continuidad a cambio de respaldo político, cosa que tiene muchísimo sentido. El martes 23 de agosto se dio a conocer un informe oficial que muestra que alrededor de 61 dirigentes en comisión de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, de dirigentes diferentes entes sindicales, ganan salarios que van desde los 6.377 hasta, agárrense, 40.571 bolivianos. Hay personas que sin trabajar, que sin mover un dedo, logran ganar hasta, desde 6.377 hasta 40.571 bolivianos. Y esto llega a sorprender incluso a dirigentes masistas, a masistas que están pues verdaderamente interesados en este dato, señores. Pero hey, uno se pregunta, está bien, este caso salió a la luz, ¿cuánto tiempo se ha estado manteniendo a este tipo de sueldos? Presten atención. Y si se preguntan el día de mañana, ¿cuáles fueron los móviles de que en Bolivia surgiera una crisis? Bueno, aquí tendríamos uno de, uno de los motivos. Yo estoy con don Juan José Jauregui, gracias por estar con nosotros, diputado del Movimiento al Socialismo y el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana. Se ha conocido a través de la publicación de Página 7, precisamente, la lista de estas personas que estarían percibiendo los sueldos que se han mencionado en la nota dentro de la estatal petrolera. Llamar atención un sueldo de 40 mil bolivianos, ¡guau! Realmente un muy buen sueldo. Y claro, son dirigentes declarados en comisión y esto ha generado un sinnúmero de reacciones. Voy con el diputado Reyes inicialmente para que nos dé la impresión de Comunidad Ciudadana, que Comunidad Ciudadana ha hecho la denuncia. Luego voy a pedirle el criterio al diputado Juan José Jauregui. Adelante, por favor, diputado Reyes, sobre este tema. Muy buenas noches, Jorge. Un saludo cordial al colega diputado. Yo creo que esto hay que analizarlo de dos formas. Primero, decir que estos fueros de los trabajadores, este fuero sindical, es un triunfo del trabajador, pero en este caso está siendo completamente pervertido, en este caso tergiversado, porque la realidad es que las empresas públicas, como habíamos denunciado ya el año pasado, que le deben al Estado, al Banco Central, 128 mil millones de bolivianos, entre ellas está Yacimientos, entre ellas está ILB, todas estas empresas que son centrales, que son el eje central de la economía, le deben esa cantidad exorbitante de dinero a los bolivianos, lo que significa que aquí no se está administrando de buena forma las empresas del Estado. Y como consecuencia, tenemos este tipo de ventajas. También ya lo habíamos denunciado, que estas empresas solo sirven para dar trabajo a gente del MAS. Es un botín político de las personas que están en el gobierno en este momento. Lo confirmamos con esto, porque claramente personas que están dedicadas a no trabajar, realizan otro tipo de actividades y perciben un sueldo tan alto, que prácticamente están robándole el futuro y los recursos a los bolivianos. Ahora aquí hay que ser muy claros, las empresas públicas tienen un modelo de gerencia distinto a las empresas normales o a las empresas, en este caso, competitivas en el mercado. Se rigen solo por simple gasto. Cuanto más gastan, como si fueran una institución o un municipio, para ellos es mejor. Y en este caso, no están generando el excedente que deberían tener. Y, por supuesto, la gerencia, la administración eficiente de los recursos, la administración eficiente de los empleados, deriva en este tipo de acciones, donde tenemos, por supuesto, a la gente que se beneficia de este cuero sindical, lo tergiversa y hace abuso de ello. En un momento crítico para la economía, donde la reactivación económica es solamente un discurso para el gobierno, sin políticas claves, y, por supuesto, terminamos de confirmar que si hubiéramos tenido un contralor, y esto cabe resaltar, querido Jorge, si hubiéramos tenido un contralor los anteriores 14 años, auditorías se hubieran hecho a las empresas públicas, auditorías se hubieran hecho a las instituciones, a los niveles subnacionales. Como nunca hubo un contralor, por eso tenemos que estar sorprendiéndonos con este tipo de noticias, porque el contralor brilló por su ausencia en consecuencia de esta grave crisis institucional que tenemos ya hace muchos años. Ok, muchísimas gracias, diputado Reyes. A ver, voy con el diputado Juan José Jauregui, a propósito de esto que se ha conocido, de estos, primero, muy buenos sueldos, de dirigentes declarados en comisión. Adelante, por favor, diputado Jauregui. Muy buenas noches, Jorge, por intermedio de tan importante programa. Muy buenas noches a los gentiles televidentes y también al colega Reyes. En realidad, me parece que hay que ser honestos con la población en su conjunto. No podemos hacer politiquería barata con estas informaciones que se han conocido. No se pretenda distorsionar la realidad, ni mucho menos los contenidos jurídicos que regulan la actividad de la clase trabajadora. Algunas apreciaciones, por ejemplo, antes de ingresar al tema con precisión, se habla de que las empresas públicas no generarían excedente. Vea usted la inconsistencia de sus argumentos, siendo que uno de los mecanismos para poder pagar la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, son los excedentes de las empresas públicas. Y vea usted que habitualmente, mes a mes, se pagan con recursos públicos la renta dignidad a todas las personas mayores de 60 años. De la misma manera, mes o año a año, también se está pagando el bono Juancito Pinto sin la necesidad de hipotecar los recursos de los bolivianos y las bolivianas. Pero ahora entremos en materia. Parece que hay que ser honestos. Todos los beneficios que han ido adquiriendo y ganando la clase trabajadora conforme a la Constitución Política del Estado, en su artículo 48, parágrafo segundo, son irrenunciables, no se pueden retrotraer en el tiempo. Perdón, parágrafo tercero, los beneficios y derechos reconocidos en favor de los trabajadores y las trabajadoras no pueden denunciarse y son nulas las convenciones y contrarias o que tiendan a burlar de sus efectos. Algunas de las apreciaciones de algunos de los que han sido entrevistados por su canal y por su noticiero señalaban que hay que hacer modificaciones a la Ley General del Trabajo para poder seguramente regular este tema referido a la declaratoria en comisiones. Si es que iríamos por esa ruta, por vía, por mandato constitucional, esta posibilidad quedaría nula de hecho, en límite. En consecuencia, no es esa la ruta. Lo que tenemos que hacer en este momento es no satanizar a la clase trabajadora, no satanizar a los dirigentes. Entendemos que ha existido una petición de informe escrito que han enviado a la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales en donde se ha solicitado la condición en la que se encontrasen los dirigentes, una solicitud que vinculaba a conocer la situación jurídica de 18 dirigentes y al último llegó la información de 61 dirigentes de la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y dentro de este conglomerado de 61 existen dos casos relevantes que nos sorprenden a todos. En realidad son sueldos de 40 mil bolivianos que estuvieran persiguiendo dos dirigentes que están declarados en comisión. Bueno, pero también vayamos a ver el otro escenario. Así como existen este tipo de dirigentes que con probabilidad necesitan ser revisados en su condición para que puedan tener este tipo de remuneración, también vayamos a ver la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la situación en la cual existen otros dirigentes que con muy dirigentes del magisterio, por ejemplo, que con unos sueldos básicos hacen representación de su clase, de su sector, de su cumulo para poder tener la posibilidad de que tengan que exigir sus reivindicaciones sociales también. A ver si entiendo. A ver si entiendo. Y disculpen que le ponga pausa. Hubiera preferido no hacerlo. Pero déjame ver si entiendo. Por un lado nos dice que no hay que satanizar a los dirigentes por esta noticia. Pero por otro lado dice que hay una observación sobre estos sueldazos. Pero ¿cómo no se puede criticar? ¿Cómo no podemos poner el grito en el cielo cuando hay personas que están ganando sueldazos sin hacer trabajo? Sin mover un dedo. Y nos dice, por otro lado, por otro lado nos dice Ah, sí, esos tipos, esos dos, sí ganan un montón de plata, sí. Pero mira por el otro lado. Tenemos a otros 10 huevones ganando un sueldo mínimo que están ahí representando a los sindicatos. O al sindicalizado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo traduzco lo que me está diciendo y lo entiendo de esta manera. Sí, están ganando mucha plata. Es obscenamente grande el número que están ganando. Pero mira, tenemos a otros 10 giles que ganan el sueldo básico. O sea que se contrapesa. No, no se contrapesa. Hay dos individuos que están ganando una cantidad exorbitante. Pero también vayamos a hacer una otra precisión. ¿Desde cuándo viene toda esta condición? A partir del 1942 que se promulga la Ley General del Trabajo el 8 de diciembre, ya se reconoce en su artículo 20 la facultad que tienen de asociarse a los trabajadores y en consecuencia tener su representación. Pero a partir del año de 1990 ya se regula a través de un decreto supremo el decreto supremo 22407 en donde en su artículo 97 señala quienes están facultados para ingresar a este escenario de la declaratoria en comisión y en consecuencia esta declaratoria en comisión es componente de lo que es el cuero cítico. Pasamos a tener otro antecedente el antecedente del decreto supremo 4500 que modifica los contenidos del artículo 97 del artículo del decreto supremo 2247 en donde ya se modula y se incorpora central obrera, centrales departamentales centrales obreras regionales federaciones y confederaciones y cada una de estas condiciones de declaratorias de comisión de estos dirigentes tiene que pasar un trámite ante el Ministerio de Trabajo quien a través de una resolución ministerial expresa va a señalar seguramente para que adquieran la condición de declaratoria en comisión. Ahora, la declaratoria en comisión uno involucra no solamente el hecho de que no pueda ser despedido sino también involucra y señala la norma que cuando uno sea declarado en comisión tiene la posibilidad de que va a tener el 100% del sueldo o de la BED y demás beneficios sociales que tenía antes de ser dirigente no se puede reducir esa condición consecuencia son temas que están absolutamente respaldados por la norma y cualquier posibilidad de pretender modificar esta obviamente tendría una cohesión con la constitución política del estado con su parágrafo tercero del artículo 48 muy bien muchísimas gracias bueno ahora sí le importa hablar de la constitución ahora sí les interesa hablar de la constitución cuando amenazan corren riesgo los sueldazos de los dirigentes sindicales que están ganando plata sin mover un solo dedo mísero que tienen vamos a escuchar algunos otros criterios más que los quiero compartir con ustedes por ejemplo que decía don Marcelo Arequipa analista político vamos a ver el pago de altos salarios a dirigentes declarados en comisión en la estatal yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos es una situación que debe enmendarse según el analista Marcelo Arequipa aunque existen normas que justifiquen que algunos trabajadores en empresas estatales ganen salarios superiores al del presidente del estado sectores de trabajadores como los del petrolero por ejemplo puedan estar exentos de ese límite de ganar más que el presidente ahora eso es para los trabajadores efectivamente en este sector pero también creo que dado el contexto en que vivimos de no bonanza precisamente económica y en un momento en el que el sector informal ha crecido en su masa de integrantes creo que es un buen momento en realidad para repensar el hecho de que aquel trabajador del sector petrolero que ejerce el cargo de sindicato es decir de representante del sindicato debería bajar y debería acogerse a la norma que está establecida para todos los funcionarios públicos es decir nadie puede ganar más que el presidente por ejemplo para Arequipa la función sindical está sirviendo como una plataforma para entrar en el campo político el pago de estos altos salarios deja una imagen negativa en las empresas estatales además de probablemente tener una posición una cierta ventaja en términos económicos financieros también el tema de la dirigencia sindical se ha convertido en esta última década y media en una suerte de un paso previo para la profesionalización de la política son dos cosas ahí que están ahí presentes y que al mismo tiempo pueden jugar como una suerte de arma de doble filo si quieres porque eso se puede prestar en un sentido negativo para generar círculos viciosos o se puede prestar también para generar ciertas influencias en la política que ya hemos visto en realidad que ha ido ocurriendo el reporte entregado por la estatal petrolera en mayo pasado a un diputado de la oposición muestra salarios que van desde los 6 mil bolivianos y superan los 40 mil bolivianos vuelvo con nuestros invitados para solicitarles que podamos ir en esta segunda ronda cerrando la idea por supuesto la participación y diagramando algunos puntos que de pronto puedan quedar pendientes respecto a esto que se está planteando cuál es la propuesta de comunidad ciudadana respecto a este tema comunidad ciudadana maneja una propuesta respecto a este tema cuál es bueno primero decir que lo que está en crisis es el modelo económico y el modelo de la gestión de la empresa pública eso lo venimos denunciando ya hace mucho tiempo eso quiere decir que como dice el colega diputado que generan excedentes eso es una falacia es una mentira quipus enatex y todas las empresas a las que todos los años les inyectamos capital no generan nada ni siquiera pagan su deuda están más bien basadas totalmente y su funcionamiento en deuda con el estado boliviano esa es la verdad por eso vuelvo a repetir en una petición de informe igual que esta nos han respondido que le deben 128 mil millones de bolivianos al banco central eso significa que es una fortuna que le están debiendo a todos los bolivianos pero vamos al fuero sindical el fuero sindical como decía aquí el colega diputado excusándose muchos artículos para defender lo indefendible es muy simple hay personas que por 10 hasta 12 años se han declarado en comisión y han cobrado sueldos eso es la perversión de la norma aunque no lo quieran aceptar por lo tanto tenemos que mejorar las condiciones tenemos que rectificar los errores que en este caso se están cometiendo y el dinero que se ha perdido pues tendrá que ser devuelto con una gran auditoría que permita saber las pérdidas que hemos tenido tanto en las empresas públicas como en las instituciones para eso existe la contraloría por eso necesitamos un contralor por eso es importantísimo que por dos tercios el contralor sea imparcial para que pueda auditar estas cuentas y por supuesto evitar que el dinero se siga perdiendo por lo tanto quiero concluir con que este tema tiene que ver con afinidades el colega diputado hablaba del magisterio y que ellos se baten con un sueldo mínimo pues tiene toda la razón aquí se los premia a los sectores afines a los dirigentes afines ellos pueden estar 10, 12 años con jugosos sueldos mientras que los que no son afines y no responden al partido tienen que bancársela con un sueldo mínimo esa es la realidad del estado boliviano así la están manejando así están manejando la empresa pública y como decía el analista que estaba en la cápsula intermedia pues en un momento de crisis económica no podemos darnos el gusto de malgastar los recursos y por supuesto dilapidar lo poco que tenemos de capital que podría servirnos para reinvertir y por supuesto mejorar la condición de vida de todos los bolivianos no solamente de los afines o de los que tienen el carnet azul muy bien muchísimas gracias diputado Reyes voy para las conclusiones finales para la participación del diputado Juan José Jauregui adelante por favor bien muchas gracias más allá de los entusiasmos más allá de la demagogia que se pretenda usar para poder hacer que emerjan los sentimientos de los televidentes debemos ser muy responsables en nuestras apreciaciones en realidad son dos casos en realidad que llaman la atención en el caso de la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales de dos ciudadanos que estuvieran percibiendo alrededor de 40 mil bolivianos y estuvieran gozando del fuero sindical por ser dirigentes de este sector en todo caso tendrá que hacerse la revisión de estos dos casos no nos vamos a oponer a esto pero lo que no podemos permitir es que se pretenda retroceder en las conquistas sociales que la clase trabajadora ha ido adquiriendo en el transcurso de los años y son luchas interminables las que se han generado en su momento para poder gradualmente ir avanzando y bueno penosamente puede existir las propuestas que puedan existir en realidad tenemos un límite constitucional es el parágrafo tercero del artículo 44 que señala que no podemos retroceder porque no se reconoce esta posibilidad no podemos hacerlo por ley no puede haber una sentencia constitucional lo absoluto la constitución es absolutamente claro ahora cuando se observa la situación de dirigentes que están 10, 12 años fungiendo en esta condición bueno también tendremos que señalar a las colegas Reyes que puedan revisar un poquito el parágrafo segundo del artículo 51 de nuestra constitución política del estado que reconoce la democracia sindical los sindicatos tienen sus mecanismos tienen ampliados tienen mecanismos de elección vía urna para elegir sus representantes y si tienen un dirigente que está 10 o 12 años gozando de la confianza de sus bases obviamente estará haciendo algo bien seguramente por eso también está fungiendo esta altísima responsabilidad pero también vayamos a revisar un poco el parágrafo 16 el parágrafo 6 del artículo 51 de nuestra constitución política del estado donde dice las dirigentes y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical y no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirá sus derechos sociales entonces creo que estamos pretendiendo hacer demagogia desconociendo los contenidos constitucionales creo que sí hay que revisar a esos dos casos de estos dos ciudadanos que están percibiendo 40 mil bolivianos gozando de fuero sindical pero de ninguna manera podemos retroceder en las conquistas sociales que a la fecha ya se han consolidado y están constitucionalizados y también señalar que este mecanismo de organización de las empresas públicas está reconocido desde el año de 1942 desde el 8 de diciembre oportunidad de la cual se promulgó la ley general de trabajo las conquistas sindicales qué buena frase sí 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 los conquistadores que odian que odian los tiempos donde había esclavitud no los conquistadores los sindicalistas conquistadores sí esos que cobran sueldo sin mover un dedo esos que salen a gritar quizás no a gritar su apoyo total al gobierno de Luis Arce Catacora y a veces de Evo Morales porque no saben quién gobierna aún Bolivia las conquistas no los conquistadores por favor y me llama mucho la atención de nueva cuenta por supuesto que utilicen cierto artículo de la constitución para defender esto para defender estos sueldos obscenos y no asimismo utilizaran la constitución para que se respete la ley y evitar que Evo Morales se promulgue de nuevo a las elecciones donde él hizo fraude cuando conviene la constitución sirve para que se den cuenta cuando no les conviene cuando les toque el bolsillito o bolsillote ahí sí que hay que sacar la constitución pero cuando desfavorece al camino de la dictadura al cual quieren llegar ay no no que hay que llamar hay que llamar a un a un grupo de jueces de constitucionalistas y hay que obligar que Evo Morales o forzar que Evo Morales vaya a las elecciones porque es su derecho humano es su derecho humano sí payasos tristes payasos cobardes es lo que son qué opinan por favor déjenme su opinión su comentario muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla un saludo y nos vemos en otro video un saludo un saludo Gracias.